Mientras no le hagas daño a nadie, yo creo que todo, o sea, respetándote obviamente a ti mismo primero, ¿no? Pero si ya encontraste el amor o estás en la búsqueda de un amor, pues hay que hacer todas las posibilidades, hay que echarle todas las ganas, ¿no? Posible, si ya lo encontraste, pues sí, es un trabajo, o sea, el estar con alguien es un trabajo día con día, tienes que echarle todas las ganas, aunque lleven ya años y todo, pues como si fuera el primer día, el primer momento. Hace poquito leí un libro donde decía, es que entre más pasa el tiempo ya te sientes estable con tu pareja, pues ya de repente ya no te nace tanto darle el detalle, darle la sorpresa y es cuando más, o sea, es cuando más debes de hacer ese tipo de cosas porque, pues, es lo que mantiene el enamoramiento.